Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me hará falta, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hoy Dios te dice que está contigo, que Él quiere llenar tu corazón de plenitud, de gozo, que quiere darte paz. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo, esa casa lujosa que tú anhelas, no te va a hacer feliz, ese auto del año no te va a hacer feliz, todo el dinero del mundo, ¿de qué te serviría ganarte el mundo entero si pierdes tu alma? Dijo Jesús. Pero hoy el Señor te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si hoy decides oír mi voz y abrir la puerta de tu corazón, yo entraré a ti y cenaré contigo. Volveré a prometerte lo mismo que un día te prometí. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dándonos hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda que este es un modelo de oración. Nuestro Padre quiere que nosotros demos palabras de agradecimiento de lo que hay en nuestros corazones para Él.